En momentos de tristeza y soledad, no habrá nada que me haga dudar de que tú eres mi amigo. A que mi vida no encuentre respuestas y el gigante quiera desafiarme. En tu nombre me he puesto, dije que tus manos están en oreje para poder liberarte. Dios se lo indicará de mí. Aleluya. Dios se lo indicará de mí. Aunque la sombra de muerte me siga, aunque en el mar que no haya salida, Dios se lo indicará de mí. No te veré porque tú eres mi amigo. Tengo tiempos de tristeza y soledad No hay nada que me haga Tú vas Que tú eres mi amigo Sabes que más silencio Aunque en mi vida Tú encuentres respuestas Y desvídate Y de vez a desafiarme En tu nombre te puedes Convivir en la parte del Señor Estaba por poder Para poder Liberarte Por eso yo me prepara Que Dios Señor invitará A ti Dios Señor invitará A ti Dios Aunque la sombra te vuelve de mi cima Aunque me vayas a ti Dios Dios se glorificará en mí Vamos a estar conmigo Dios se glorificará Dios se glorificará Señor Dios se glorificará en mí Dios se glorificará en mí Vamos a estar conmigo Y nos va a estar conmigo Jesús se glorificará en mí Dios se glorificará en mí Dios se glorificará en mí Dios se glorificará en mí Hace la sombra de vuelta en sí Dios se glorificará en mí. Dios se glorifica en mí. Dios se glorifica en mí.